Música Estamos con Juan Carlos Menzegués que hoy tuvo su primer partido acá con la Reserva Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te viste en lo personal? Muy bien, la verdad que contento después de tanto tiempo sumar minutos y la verdad que mis compañeros me ayudaron mucho y la verdad que me sentí muy bien y a poquito me voy a sentir mejor En las prácticas ya venías haciendo fútbol, de hecho hasta metiste unos goles también pero bueno, me imagino que el ritmo de la Reserva ya es más importante Sí, lógico, es diferente jugar acá y aparte ya con público, eso está bueno y bueno, es bueno que haya sumado minutos ¿Cómo fue volver a vestir la camiseta de River acá en el Monumental? La verdad que un montón de lindas sensaciones, fue mucho tiempo que también estuve parado y la verdad que nada, fue un sueño volver a este club y bueno, el sueño se va a completar cuando juegue en el primero También tu familia vino a verte, está acá en el estadio Sí, sí, todo, todo, vinieron toda la gente que también estuvo al lado mío tanto profesionales, gente que estuvo siempre cuando estuve lesionado en todo este tiempo que bueno, me vino a acompañar ¿Dan ganas entonces de ya estar con la primera, de poder jugar, de arrancar aunque sea siendo el banco? Sí, 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 más vale, tengo muchas ganas de estar oficialmente ya con la primera Bueno, y por último Ramón, ¿algo que te haya dicho antes de que juegues acá en Reserva? No, siempre me da mucha libertad y me conoce mucho y nada, siempre me deja jugar muy suelto Entonces esperamos que ya poderte verte dentro de la cancha en un partido de primera Dios quiera, muchas gracias ¡Gracias!